Si Verónica quiere hablar conmigo, no quiere hablar con mi Verónica Bueno, ¿cómo no era la milanesa del soja? Ollito que no entiendo Vuelta y vuelta Esa era la milanesa del soja, mami Muy bien, ahí entendí Es un pasaje de ida y vuelta, digamos Claro, vuelta y vuelta, aquí era la milanesa del soja con Kavak también en el medio sanguchito Y bueno, vos dijiste que eras una máquina sexual al empezar el programa Por lo menos, por lo menos en esta vida paso Estás malo, 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 malo Bueno, bueno, bueno ¿Puedes decir una cosa? Tu tío te enseñó que para estar en la cámara hay que imponerse así Porque si no vas a salir siempre de la cámara A mí me enfocan todas las cámaras Yo tengo muchas cámaras que me enfocan No como vos que te enfoco una salana mar A ver qué contestas Te enfocan muchas cámaras Porque eres un cuerpo de dinosauria No, por favor No, por favor Nos vamos a romper las pelotas No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Chau No, 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 no